Hola amigos, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este programa de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Los saluda al micrófono, Monserrat Toribio. Para mí es un gusto saludarlos y sobre todo porque voy a presentarles unas canciones y unos videos buenísimos de un joven cantautor oaxaqueño que en lo particular yo lo admiro mucho. Yo hasta le he dicho, así que entre broma y broma, que voy a ser ahí la presidenta de su club de fans. Es un chico joven, pero que sus canciones nos gustan a todas las edades. Yo he visto ahí sus comentarios, tiene seguidores de todas las edades. Yo sí me he declarado una súper súper fan de él. Me gustan mucho sus canciones. Yo las pongo en el trabajo, en mi casa a la hora de lavar trastes. Ahí lo estoy escuchando, ya lo estoy cantando. Ya me sé varias de sus canciones. Hace poco lo tuvimos en un programa de aquí de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, charlando con, y estuvimos platicando con él. Él nos comentaba cómo se inspira para escribir, para escribir estas canciones. Y él nos comentaba, bueno, que muchas veces, pues son vivencias que él ha tenido, vivencias también de sus amigos, que muchas veces llegan a, pues como jóvenes, ellos llegan a platicarse alguna situación. Y él pues agarra en ese momento lápiz y papel y se pone, se pone a escribir sin el afán de contarnos el chisme, ¿verdad? Lo vuelve él una canción muy pegajosa, muy divertida también. Unos videos con una excelente calidad. Y hablando de videos de excelente calidad, yo les invito a que vayamos a ver este, este video que a mí me fascina, yo siempre que lo escucho, me pongo a bailar. Una noche más, con Jorge Velga. No, ya no te tengo a mi lado, solo sé que te he fallado, y que no me quieres ver. Sí, yo sé que ha terminado, mi número tienes bloqueado, no te pude detener. No estaba en mis planes conocerte, mi cuerpo solo me pedía tenerte Yo solo llegué a hacerme el valiente, tú te apoderaste de mi mente Diciste que estuviera loco, loco por tenerte No estaba en mis planes conocerte, mi cuerpo solo me pedía tenerte Yo solo llegué a hacerme el valiente, tú te apoderaste de mi mente Dime una noche más, no te arrepentirás Si pruebas solo un beso, solo vas a querer más Hay una noche más, no te arrepentirás Si tú me das un beso, solo vas a querer más A veces trato de olvidarte y no puedo sacarte Es doloroso ver que tú ya estás en otra parte Sé que es muy fácil ilusionarse, pero es un más difícil no tratar de enamorarse Este sentimiento que me mata y que me arde, pero lo que tuvimos no se olvida en una tarde Aún espero el momento pa' llamarte, la cerveza no te aleja y solo me hace recordarte Dime una noche más, no te arrepentirás Si pruebas solo un beso, solo vas a querer más Hay una noche más, no te arrepentirás Si tú me das un beso, solo vas a querer más Te extraño, no te olvido, sin ti no me siento perdido Aún no creo que te haya sido Yo sé que no debo de llamarte, pero no me enseñaste como debo de olvidarte Un par de tragos pa' desahogarme, hacen que la mente se me quiebre y ya no aguante Pero esta noche voy a salir a buscarte, por más que el Nintendo no ha logrado olvidarte Dame una noche más, no te arrepentirás Si pruebas solo un beso, solo vas a querer más Hay una noche más, no te arrepentirás Si tú me das un beso, solo vas a querer más No está de mis planes conocerte, mi cuerpo solo me pedía tenerte Yo solo llegué a hacerme el valiente Tú te apoderaste de mi mente Hiciste que estuviera loco, loco por tenerte ¿Qué tal amigos? ¿Les gustó verdad? Bueno, porque a mí me encanta, me encanta, me fascina esa canción Yo siempre acabo así, bueno, sudando de lo que la bailo y la canto Yo ya me la sé de memoria, o sea, y donde todo el tiempo la estoy escuchando Todo el tiempo la estoy compartiendo A todo mundo se la recomiendo Me gusta mucho, Jorge Abelka también nos comentaba Que él se involucra en la realización de cada uno de sus videos Sin lugar a dudas son videos muy bien cuidados Muy bien, pues producidos Yo siempre le decía a él, son elegantes Porque ahora, pues en este ámbito de tantas canciones Ahí medias, por así decirlo No groseras, pero que a lo mejor de repente son un poco subiditas de tono Él cuida mucho esa parte Cuida mucho las letras Cuida mucho la producción de sus videos Para que lo puedan disfrutar Efectivamente de todas las edades Niños, jóvenes, adultos Podamos disfrutar de la calidad Tanto de sus letras como de sus videos También nos comentaba que él al involucrarse en la realización de los videos Pues de repente jala ahí a sus amigos Por ejemplo, en el video que acabamos de ver de una noche más Pues decía que él ahí se, pues le habló a sus amigos Para que se pusieran ahí a bailar Porque pues eso es un tema que en realidad Nos invita, nos invita bastante a bailar Y pues él decía que había jalado ahí a sus amigos Para que se pusieran a bailar ahí detrás En lo que él, pues cantaba Entonces, todo, todo esto Él cuida mucho esa producción de sus videos Independientemente de que tiene gente que también lo asesora Y lo apoya profesionales también en el ámbito Es un chico que está muy bien apoyado Muy bien respaldado también ¿Por qué? Porque su calidad de cantautor Así se lo ha permitido Hay gente que ha creído mucho en él Porque tiene ese talento Talento oaxaqueño Un joven, este Oaxaqueño con un, pues un gran, un gran talento Tal es así que vamos a ver el siguiente video También, yo les voy a ser muy sincera Para mí fue muy difícil escoger ahorita Los videos que teníamos que presentar de él Porque estaba lloviendo dentro de la lista Y yo le decía aquí al productor No, este O sea, no, pero es que la otra también está buenísima No, sabes que mejor cámbiale O sea, realmente me resultó muy difícil escoger Tres videos que les vamos a presentar Porque yo veía a uno y decía No, mejor el otro No, mejor el otro O sea, me costó trabajo realmente decidirme Pero sinceramente Los que se escogieron Creo que han sido Todos son mis favoritos Pero estos son Mis preferidos Tal es así que vamos a ver el siguiente video Titulado Me prefieres Perdón si te estoy amando otra vez Pero la fantasía camina en mis pies Tus ojos son lo único que quiero ver Pero suena tu son una y otra vez Te siento cerca aunque no esté tu presencia Es como si el frío me hablara de tu ausencia Me tortura tu indiferencia Y no te quiero ver Yo te sigo extrañando y pensando Tal vez de vez en cuando Tampoco sé si contigo me estoy equivocando Si te encuentro en la calle Y tú desvías la mirada Sé que por mí sientes algo Aunque tú digas que nada Quieres volver Él no te sabe querer Sé que cuando tú pruebes Mis labios tú vas a caer Tienes Aún tienes ganas de verme Tú me prefieres Aunque tengas a otro Yo sé que tú a mí me quieres Aún tienes ganas de verme Tú me prefieres Tú me prefieres Y quieres No puedes tapar el sol con un dedo Yo sé que tienes ganas pero te da miedo Sabes que en tus caderas yo siempre me pierdo Y aunque tú estés lejos yo siempre te pienso Quisiera dejarte pero yo no puedo Soy como un niño jugando con fuego Sé que todo esto lo provoco miedo Hoy me estoy muriendo porque no te tengo Aunque tú me mientes Yo sé que tú me quieres Yo sé que me prefieres Cuando quieras me tienes Mientes Yo sé que tú me quieres Yo sé que me prefieres Cuando quieras me tienes 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 Aún tienes ganas de verme Tú me prefieres Aunque tengas a otro Yo sé que tú a mí me quieres Aún tienes ganas de verme Tú me prefieres Tú me prefieres Y quieres Aunque estemos lejos no vas a olvidarme Sé que te da miedo eso de probarme Porque si me besas no podrás soltarme Yo luego en tus ojos tú quieres besarme Sé que fue un error esto de olvidarte Solo dame una noche para demostrarte Me toma el tiempo para recordarte Tomaré el teléfono y voy a llamarte Aunque te mientes Yo sé que tú me quieres Yo sé que me prefieres Cuando quieras me tienes Mientes Yo sé que tú me quieres Yo sé que me prefieres Cuando quieras me tienes 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 Aún tienes ganas de verme Tú me prefieres Tienes Aunque tengas a otro Yo sé que tú a mí me quieres Aún tienes ganas de verme Tú me prefieres Tú me prefieres Y quieres Amigos, ¿qué tal? ¿Les gustó? Yo sé que sí Yo sé que sí Porque son canciones Que a todos nos encantan Y tienen una letra Pues que muchas veces Se apega a la situación Que estamos viviendo Aunque ya no seamos tan jóvenes De repente Nos llegan estas letras Entonces, a mí esta De me prefieres Pues como lo vuelvo a repetir Es una de mis favoritas Yo en mi Face Cada rato las publico O en mis estados del Whats De ahí las bajo de YouTube Porque lo pueden seguir Ahí aparece él en YouTube Suscribirse Y a su canal de Jorge Abelka Para que puedan ver Todos los videos Los pueden ahí guardar Descargar Y siempre estarlos Escuchando Amigos, pues esta Para mí Haber platicado Esa tarde Con Jorge Abelka Me gustó Ver cómo la juventud Está involucrada En esta situación De desarrollar su talento Y él nos decía Que bueno Lo descubrió Desde muy chico A la edad de cuatro años Él por ahí Dice que su papá Pues tenía Un grupo musical Y que él Una banda Como dicen ellos Entonces Ya había por ahí Abandonado el papá El bajo Entonces él empezó A tocar Cómo el abuelo Lo lleva a clases Y él ya Empieza desde muy chico A ser un músico Profesional ¿No? Y como decía Que él pensaba Que no era la cantada Lo suyo Y que lo descubrió Que la misma situación Él mismo El mismo ir y venir Descubrió Y lo llevó A cantar ¿No? Él se dedicaba A tocar y escribir Pero pues ahora Ya también lo canta Y eso es muy padre Porque entonces Él ya le imprime Su propio sentimiento A sus letras Y así lo refleja En cada una de las canciones En cada uno De los videos ¿No? Vamos a Vamos a cerrar Con un Con un tema Que a mí Ay bueno Es que les vuelvo a repetir Van a decir Que qué repetitiva soy Pero me fascina Esta canción De mi veneno Y queda mucho ahorita Para esta tarde Tarde lluviosa Que ya venía yo aquí Corriendo a la cabina Para presentar Las canciones De Jorge Y este Y me encantaba Y cuando yo sabía Que venía a hacer Este programa Y a presentarles Desea Dentro de las cosas Que se iba a quedar Porque queda para esta tarde Así romanticona Esta tarde Se presta Para este tipo De canciones De mi veneno Yo dije Esta es Esta es Excelente Va muy de acuerdo A como está la tarde Va muy de acuerdo A mi estado De ánimo Entonces Yo los voy a dejar Con esta canción De mi veneno Y me despido De ustedes Amigos Para mí fue un gusto Estar Con ustedes Esta tarde Lluviosa Y compartirles Compartirles Mi gusto Personal ¿No? De las canciones De Jorge Velka Y compartirles También este talento De este cantautor Oaxaqueño Muy joven Que hay que apoyarlo Y los dejo Con mi veneno Recuerden Vamos a Estarles Complaciendo Con las melodías De Jorge Lo pueden hacer Pedirnos A nuestro correo Electrónico Radiosuperacion CMC CMC Arroba Gmail Punto Com O a nuestro teléfono En cabina El 951 688 69 81 Ahí nos pueden También enviar un WhatsApp Y decir Oye Monse Ahora complácenos Con la de Con la de Borracho ¿No? Que es otra de mis Favoritas ¿No? Y que a lo mejor Pues Ay me voy a echar Una copita Y voy a acompañarme De esa canción Pero recuerden También que en esta Ya en esta semana En estos próximos días Vamos a tener El estreno Jorge nos dio La exclusividad Para estrenar Este nuevo video Que lo está Bueno ya Yo ya lo vi Está buenísimo Tuve la oportunidad De que Jorge nos los compartiera Aquí en Editorial Es una Canción buenísima Es un video Muy bien cuidado Muy bien realizado Él se ve espectacular La chica que lo acompaña También pero Cuidando muy bien En no caer En lo vulgar Entonces yo les recomiendo Ampliamente Las canciones De Jorge Velka Y sus videos Recuerden que Lo pueden a él Encontrar ahí En Youtube Como Jorge Velka Y tiene su página oficial También así lo pueden encontrar En Facebook Su página oficial Jorge Velka O también En nuestro sitio web www.radiosuperacion smc.com Así también Como nuestro Face de Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Y Radio Superación Medio y Voz De los Grupos Vulnerables Ahí pueden encontrar Toda la trayectoria Y todas las canciones De Jorge Velka Pues amigos Para mí fue un gusto Haber estado con ustedes A través de estas cámaras Y micrófonos De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Les dejo con este video De Mi Veneno Se despide de ustedes Su amiga Monserratorio Hasta la próxima Gracias Hay algo que te quiero decir Sabes desde hace tiempo Soy loco por ti Me gustas desde aquella vez Que te vi Tu miras Educaciones que me pierdo en ti Tus ojos y tu caminar Me vuelves loco Con tu forma de pensar La verdad Yo no sé por dónde empezar Haces que me derrita Al verte bailar No entiendo lo que pasa Cuando yo te veo Sabes que me muero Por robarte un solo beso Que haces que contigo No se vaya el tiempo Tú eres esa fuerza Tú eres mi veneno No entiendo lo que pasa Cuando yo te miro Si le jure al destino Que no más motivos Tú eres esa que me enchina la piel Que sé que la mirada Hasta el amanecer Que si te miras Al espejo Frente a ti Está mi veneno Y también verás Lo que me hace vibrar Tal vez en cierto Los rumores Ya me diste mil razones Y creo que me empiezas a gustar Ven acércate Te voy a explicar Dejaste algo en mí No lo puedo borrar Tus besos Tus caricias Y el dolor de tu piel Quiero que sean tus ojos Finico amanecer No puedo dejar de pensarte De mi obra de arte Cuando me das un beso Tú logras desconectarme Contigo no le tengo Ni a beso de ilusionarme Pues para cada loco Hay una loca Que lo ame Que si te miras Al espejo Frente a ti Está mi veneno Y también verás Lo que me hace vibrar Tal vez en cierto Todos los rumores Ya me diste mil razones Y creo que me empiezas a gustar Cuando yo estoy contigo Todo tiene sentido Eso es que yo me pierdo En la manera en que te miro No negaré que muero Por decirte lo que siento Y que me están matando Las ganas de darte un beso Y un poco de miedo La idea de contarte Tal vez si lo confieso Tú podrías ayudarme Que de todo este mundo Eres la más interesante Y si te robo un beso Tú tal vez quieras quedarte Que si te miras Al espejo Frente a ti Está mi veneno Y también verás Lo que me hace vibrar Tal vez en cierto Los rumores Ya me diste mil razones Y creo que me empiezas A gustar Y si te robo un beso Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó